Sí, es una idea original mía, o sea, nace de Isla Bonita, porque en Isla Bonita me comentaron, o sea, bueno, cuando entré en internet para ver comentarios en web y tal, en varias decían, Colomo toca el tema del poliamor, y yo dije, oye, ¿esto qué es? ¿esto del poliamor qué es? Entonces me empecé a interesar por ahí, leí el libro de Lucía Echeverría, y entonces ya tendí un poco mis tentáculos para ver, en un momento dado mi hijo me dijo, he conocido a una chica poliamorosa, aunque hemos estado hablando del poliamor y no sé qué y tal, y le dije, joder, pues si pudiera hablar con ella, o sea, dile que me gustaría preguntarle cosas y tal, y entonces me dio el teléfono, entonces la llamé, quedamos y tal, me empezó a contar, y me dijo, mira, si este domingo hay una jornada de puertas abiertas de la Asociación Poliamor Madrid, en el retiro, le dije, ¿quieres 20 y tal? Entonces me fui con mi hijo, porque me daba apuro ir yo solo allí, y pasó lo que en la película, o sea, llegamos tarde, nos abrieron sitio, nos tuvimos que presentar, y ya vi todo ese mundo, ¿no? Y a partir de ahí ya contacté con algunas personas, fui teniendo entrevistas con ellos, asistí también a algunos actos y tal, y ya empecé a darle vueltas a la historia, ¿no? Buscar un oponente que fuera un youtuber, porque también me interesaba el mundo de los youtubers, ¿no? Que como que de pronto los jóvenes se sienten fascinados con esto de, guau, ganar mucho dinero muy rápido y tal, y bueno, era como un youtuber romántico poniéndolo a una chica poliamorosa. Fue muy fácil, o sea, porque me hubiera gustado seguir, porque es un mundo como muy atrayente, ¿no? Es decir, porque tienen, o sea, me fascinaba, bueno, leí varios libros también que me recomendaron, conocí también al director de otra asociación que se llama Golfos con Principios, que tiene mucha relación con el poliamor también, con la Asociación Poliamor Madrid, y realmente lo que más me gustaba era cómo se había, de alguna forma, teorizado todo, ¿no? Porque, claro, siempre tienes la idea de así, poliamor te suena como, bueno, amor libre, comunas y tal, y tiene que ver, pero no tiene que ver, o sea, es decir, de pronto el poliamor es como muy organizado todo, es muy serio, o sea, ellos lo llaman la no monogamia ética, y siempre es como con la verdad por delante, como que no hay que engañar a nadie, no hay que hacer daño a nadie, y sobre todo una cosa que me resulta muy atractiva es como que nadie posee a nadie, ¿no? Porque es verdad que en el amor romántico hay un aspecto como muy bonito, que es ilusionante y tal, pero luego se convierte en una cosa como un poco de posesión también, ¿no? Como es mi mujer, ¿no? Es como, bueno, o sea, ya me hace raro que alguien me presente a alguien como, mi mujer, como, bueno, ¿esto qué es? Y creo en ese sentido también que, bueno, utiliza el lenguaje inclusivo, está muy representado el mundo feminista, el mundo trans, entonces me parece como algo que está hoy en día, que nos está llegando, que está muy de actualidad y que estará cada vez más.